Señor Presidente del Gobierno, le ha parecido a usted profundamente antidemocrático que nos acerquemos a sus señorías con asambleas y pegatinas para mostrarles una realidad que están ignorando. Nosotros también tenemos hijos. Quizás nos escuche más si nos dirigimos a usted. De la misma forma en que nos habla últimamente. A nosotros, ciudadanos y ciudadanas, nos parece profundamente antidemocrático que comparezca a través de una pantalla sin responder a las preguntas de los medios. ¿Quién cumpla punto por punto su programa electoral? Punto por punto. ¿Por qué cree que la gente le votó? No sabemos si ha recibido sobres de su partido. Pero sí sabemos que los ciudadanos no le dimos un cheque en blanco. Antidemocrático es... Gobernar con reales decretos, sin diálogo. Esconderse ante la corrupción como se esconden. Proteger los intereses de una banca acosadora. Y llamarnos acosadoras a sus víctimas. Más del 80% de la población apoya nuestras propuestas. ¿Para quién gobierna usted, señor Rajoy? Las políticas del PP, del PSOE y los desmanes de la banca... Han arruinado al país. Nos han arruinado. Pagaremos su fiesta durante años. Con nuestra sanidad. Nuestra educación. Nuestras pensiones. Nuestras viviendas. Hipotecando el futuro de todos. De un país entero. Para salvar a los culpables del desastre. Queremos justicia. Y exigirle es, mire usted, profundamente democrático. No podemos permitir más desahucios ilegales. Más familias en la calle, endeudadas de por vida. No vamos a permitir más víctimas. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Estamos remando juntos, pero sin echar a nadie por la borda. Señor Rajoy. ¿Quiere usted pasar a la historia como el presidente que no paró los desahucios? ¿A quién cree que llamarán antisistema a nuestros nietos? Si de verdad quiere buscar soluciones. Soluciones reales. ¿A quién nos tendrá abiertos al diálogo? Si no, nos tendrá enfrente. Defendiendo a las personas, a las familias. Y luchando por una democracia. Que sea de verdad, profundamente democrática. Bienvenidas a una nueva edición de Si se puede. El programa de Toma la Tere dedicado al derecho a la vivienda. Luis es ingeniero. A Luis le apasiona construir cosas. Tanto que si pudiera las construiría él mismo. Hoy está a punto de terminar uno de sus proyectos y ya está pensando en el siguiente. Pero no es un puente. Su nuevo proyecto es ser... Banquero. El juez Fernández Eijó ha dictado sentencias sobre el caso Aziz, que se hizo famoso por ser el que motivó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede de Luxemburgo, que declaró ilegal la ley española de ejecución hipotecana. La sentencia declara anular por abusivas tres cláusulas de la ecoteca firmada con Cataluña Caixa. En la motivación de la sentencia, el juez muestra su preocupación por la dificultad que entraña la devolución de la vivienda al desconocer su ocupación. La deuda contraída con el banco, que ascendía casi a 140.000 euros, ha quedado un poco más de 3.000 al anular las cláusulas abusivas. La Policía Municipal de Vitoria ha dirigido una carta al alcalde de la capital alavesa, Javier Maroto, en la que recuerda que tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Constitución establecen el derecho a disfrutar de una vivienda de un muro. En dicha visiva, se ha solicitado que no se obligan los policías a intervenir en los desahucios de primera vivienda que se lleven a cabo, y que no se sancione administrativamente a quienes se nieguen a ello por objeción de conciencia. De vez en cuando conviene mirar atrás y hacer balance de esta estafa. Un balance que en nuestro caso debe ir más allá de los números. Concedisteis créditos que las clientes no podrían pagar. Estafasteis con las preferentes. Enchufasteis altos cargos para expedir a las trabajadoras. Ejecutáis el 80% de los desahucios de Madrid y vuestras acciones valen una mierda. Para salvaros el culo recibisteis 17.959 millones en ayudas públicas, casi el doble de los recortes en sanidad y educación. Con este balance, y como somos fuertes porque somos más, vamos a obligaros a afrontar vuestra responsabilidad con vuestros clientes y con la sociedad. Vamos a rescatar Bankia y devolvérsela al pueblo. Somos el 99% y tenemos un plan. Usaremos toda nuestra creatividad, rebeldía, inteligencia colectiva y cansinismo. Después vendrán otras. Pero hemos decidido empezar por el principio. Toque a Bankia. El pasado día 7, más de 50 vecinos y vecinas pasaron por la sede judicial para prestar declaración en calidad de imputados por la ocupación de la corrala de la utopía en Sevilla. La semana pasada se produjeron encierros en varias ciudades españolas, entre los que destaca la acción coordinada en 12 sucursales de Bankia de Cataluña. Pero también se produjeron encierros en una sucursal de Deutsche Bank en Murcia y otra en Bankia, en Pinto, en Madrid. Nuestro compañero Roberto ha entrevistado a Diana, afectada por la hipoteca de Pinto, Madrid. Bueno, estamos aquí con Diana de la localidad del sur de Madrid de Pinto, que tienes dos niños de 4 y 2 años, que llevas ya un año en lucha contra Bankia, ¿verdad? Explica un poquito tu caso, que la gente lo conozca. Bueno, pues yo soy parada de larga duración, mi marido igual, llevan el paro casi dos años, yo no percibo ningún tipo de ayuda y mi marido recibe solamente lo que es el paro, pero le quedan 5 meses. Viendo lo que se nos venía encima, intentamos negociar con Bankia una adacción en pago, antes de llegar a dejar de pagar o de ser morosos o tener problemas directamente. Entonces, Bankia se ha negado y, bueno, no hemos dejado de pagar todavía, pero estamos en la lucha para que nos dé algo. Sí, que todavía estáis pagando la hipoteca, que eso que quede claro, entonces. Sí, 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 todavía seguimos. Ya este mes o el siguiente será el último, porque ya no se puede estirar más, pero seguimos pagando. Además, cumple las condiciones, según el Real Decreto aprobado en junio, entonces si se cumple las condiciones, todavía estás pagando, con lo cual eres un buen cliente, ¿cuál es el problema? Mi problema es que tengo avalistas, a mis padres y a mis suegros, entonces ellos, claro, tienen donde agarrarse y mucho, porque serían tres casas por el precio de una, ¿sabes? Y más la deuda que me podrían dejar, claro, con lo cual no les interesa a mí darme la acción en pago. Es decir, que el problema son los avalistas. Sí. Una situación bastante complicada. Mucho. Y además, como curiosidad de todo el caso, eres votante del Partido Popular, eres de los que si un cospedal, ¿no? Pagas la hipoteca antes de, bueno, comes, para poder pagar la hipoteca, ¿no? Dejar de comer. Sí, sí. Bueno, eso es lo que dice la señora Cospedal, que yo creo que es un poco ignorante. Debería de bajar más al pueblo y escucharnos, porque eso lo hace todo el mundo, no un votante del PP, ni un votante del PSOE, lo hace todo el mundo. Yo creo que a nadie le gusta tener que dejar de pagar ni llegar a esa situación, a nadie, sea del partido que sea. ¿Y cómo se siente una persona que intenta pagar para llegar a la solución, evitar que le desahocen y ve que le ignora el banco, banquia, nadie les hace caso? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se puede vivir una situación así? Pues yo todavía no sé cómo lo estoy aguantando. Creo que por los niños seguimos adelante y tenemos fuerza y desde luego gracias a la plataforma, que es muchísimo apoyo lo que nos dan y muchísima fuerza. Sí, pues además, si no conoces a la plataforma y toda la fama que tiene, como votante del PP, ¿te hubieses acercado igualmente a la plataforma? Yo sí, sí. ¿Son tan malos como les dicen? Para nada, al revés. Yo he encontrado ahí verdaderos amigos y verdaderas amistades que me han ayudado en momentos que otras personas se han ido de mi lado. Y ellos han estado ahí. ¿Qué os dicen los abogados? Porque, claro, llegamos a una situación que se hace mal. Es decir, cumple los requisitos, pero es por los abalistas, sus padres estarán también un poquito, les afecta un poquito, por no decir la palabra, mal. ¿Y los abogados qué os dicen? Los abogados, pues nada, que tenemos que seguir metiendo caña al banco porque no se puede hacer otra cosa. Están los abalistas y como según el real decreto el banco siempre tiene la última palabra y es el que decide, pues el banco hace lo que le da la gana. Además, tengo entendido que el martes día 7 tus padres se van a encerrar en una de las sucursales de banca ya como límite, un restante de límite. Sí. Pase lo que pase, ¿no? ¿Hasta esta situación se llega? Sí, porque nos hemos encerrado varias veces, hemos sido engañados otra vez por ello, porque no, venga que sí que para una solución, que mañana viene tal, que os contestamos, pasa mañana, déjanos una semana. Eso nos lo han hecho un montón de veces. Ya estamos cansados, ya no sabemos qué hacer, entonces ya la última acción es encerrarnos y quedarnos ahí hasta las últimas consecuencias. Sabemos que podemos ir detenidos y al calabozo, de hecho la última vez llegó a venir un grupo especial de antidisturbios para sacarnos y nos amenazaron con ir a los calabozos unos cuantos días. Pero esta vez ya nos va a dar igual, que vayamos detenidos, que no, que tengamos juicio, nos da exactamente igual. Porque como no nos hacen caso, pues eso, si no, pues gasolina. Eso sí que es verdad, llega un momento que la situación es límite. Es que ya no. Porque, ¿os han dado alguna solución en algún momento dado? Ellos ofrecieron que, porque queda una parte para que pudieran salir los avalistas, queda una parte de dinero. Entonces ellos ofrecieron que nosotros pagáramos esa mitad que quedaba para que los avalistas salieron. Entonces automáticamente yo cumplía todos los requisitos de acción en pago, ya no se podían negar. Ya era por ley, o sea, si no yo ya les podía denunciar. ¿Qué pasa? Que cuando yo he llevado esa oferta que ellos me hicieron a mí por escrito, para que me lo dieran firmado, porque no me fío de ellos, ellos no me la han querido firmar y se han echado para atrás. Y lo último que me han ofrecido es, según sus palabras, primero un alquiler gratis de tres años. Entonces claro, dices, ah, un alquiler gratis de tres años. Previo pago de 12.000 euros, que eso viene en letra pequeña. Con lo cual no es ningún alquiler gratis. O sea, te estoy dando el alquiler por adelantado, ¿sabes? O sea, no han ofrecido nada, ni quita, ni nada, nada. O sea, las soluciones que han dado han sido que no sirven. Ni quitaros avalistas ni siquiera. No, pagando, tienes que pagar. Y además que yo tengo entendido que esa solución llegó porque alguien hizo una intermediación. Es decir, no fue porque ellos quisieron. Pregunta un poco el tema porque es muy curioso, ¿no? Que la gente sepa. Pues cuando nos encerramos llegó la Guardia Civil y el alférez de la Guardia Civil de Pinto, bueno, pues nos conoce, conoce la plataforma, sabe que somos gente, que no somos agresiva, o sea, por lo que estamos luchando. Y él se metió por su cuenta y estuvo hablando con el director e hizo de intermediario entre los dos. Y por lo menos, José López, es decir, que la Guardia Civil, ¿estás hablando que la Guardia Civil ha apoyado la plataforma? Sí, 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 totalmente. Bueno, es curioso, ¿no? Más que nada, porque como se les ataca de terrorista, no se les ataca de bastante delincuente, que la Guardia Civil haga... Ellos nos conocen, saben quiénes somos y si viene policía nacional o lo que sea, siempre ellos les paran los pies en el sentido de que les dice como las personas que somos, que somos tranquilos, que no somos agresivos, que somos pacíficos y que nos conocen. O sea, que en ese sentido tenemos mucha suerte con la Guardia Civil de Pinto. ¿Esperamos poder decir si se puede? Esperamos decir si se puede, ojalá. Sí se puede. Pues a mí muy mucha suerte. Gracias. Para salvaros el culo recibiste 17.959 millones de euros de ayudas públicas. Somos conscientes del esfuerzo y la dificultad de llevarlo a cabo. Pero no lo vamos a hacer de cualquier manera. ¿Es un perreo con toque? Toque, 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 toque. Compartezo con toque y cerca. Choca, toque, toque, choca, choca, mami, que llevo el tsunami, pesa como siempre perretiendo todas las není, bien suave, cogido de clave, dándole bien duro y ustedes lo saben. Ustedes, ustedes, ustedes lo saben Ustedes, ustedes, ustedes lo saben Ustedes, ustedes, ustedes lo saben Oye, chi, ¿y a quién le gusta eso? Le gusta la corta, le gusta la blanca, le gusta la negra, le gusta la blanca, le gusta la fea Le gusta la guamoquillo de tu pareja, si no se te escapa Boque, choque, boque, boque, choque, boque Chuto es lo nuevo, perreo con choque La combinación, ustedes saben Los que tienen la clave, la clave Las protestas en sucursales de banquias se están multiplicando Usaremos toda nuestra creatividad, rebeldía, inteligencia colectiva y cansinismo A continuación, la agenda de esta semana Hasta aquí el capítulo de hoy Si queréis contactar con el programa podéis hacerlo en el correo electrónico Si se puede, arroba tomaratele.tv Nos vemos la semana que viene ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.